¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Thor y les doy la bienvenida a este canal. En esta ocasión traigo para ustedes la segunda parte del reto de lectura 30 días 30 mangas. Entonces los invito a que se queden para que vean si logre el objetivo de este reto o si quede. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En agosto casi no leí nada, todavía tenía muchos pendientes de los estrenos de las series que estoy siguiendo. Entonces pues tomé la decisión de primero leer estos mangas para luego proceder a los que ya les había presentado en la primera parte del reto. Y pues ¿Qué les puedo decir del tomo 3 de Rent a Girlfriend? Ya pasó la prueba del tercer tomo. Sí me está gustando esta historia. Sale un nuevo personaje. Una chica un tanto curiosa que no sé qué es lo que tenga en mente porque al final dice cosas muy muy interesantes al final de este tomo. Y pues sí, sí, sí me está gustando mucho el reto de Rent a Girlfriend. En Beastars 15, tremendo, tremendo tomo. Qué buena historia es vistas la verdad. Wow, me sigue atrapando cada tomo. Aquí ya nos muestran a un personaje que yo tenía muchísimas ganas de conocer. Y siento que en el siguiente tomo vamos a verla todavía más. Mau 2 pues concluye lo que nos había dejado el tomo número 1. Esto de la sacerdotisa y de la secta esta que tenía. Me gustó, me gustó la forma en la que concluyó. Vamos a ver cómo va Mau en el tomo 3. Creo que a diferencia de Rine que fue la historia pasada de Rumiko Takahashi. Mau está empezando a llevar una línea. Así como la que voy en Yasha. Una línea argumental y no historias como independientes una de la otra. Y eso me gusta mucho. Entonces pues al pendiente con Mau. Doctor Stone 14, también otro manga que me encanta. Que espero con muchas ganas cada bimestre. Y no manches el tomo 14 se quedó... Se quedó bárbaro, bárbaro, bárbaro. Me ha gustado muchísimo porque ya descubrimos un secreto que nos planteamos. Fueron desde el inicio de la obra. Y wow, qué interesante pues. Quiero que desarrollen más esa parte. Aquí está el tomo número 10 de Toyuriterniri. Eko es un personaje que me gusta mucho. Me ha gustado mucho cómo se ha estado desarrollando. Y pues en este tomo 10 nos lo presentan todavía más. Fushi está haciendo un montón de cosas bien extrañas. Y pues este tomo más que nada fue como preparación para lo que sigue. Para el tomo... Yo pienso que en el tomo 11 ya va a comenzar esta batalla contra los azotadores. Y pues está bien emocionado por lo que viene. Tomo 2 de Hell's Paradise. La verdad me perdí en el inicio de este manga. Tuve que volver al tomo 1 para ver cómo se había quedado. Qué estaba pasando. Me gustó mucho el empoderamiento de Sagiri. Muy orgánico, muy padre. La forma en la que ella dice que es fuerte y que puede hacer las cosas. Sí, sí me gustó. Y Bloom Into You pues me sigue gustando. Me sigue gustando este Yuri. Está muy bonito. Acá nos proponen algo que está muy interesante. Que es como que una obra de teatro. Y pues vamos a ver cómo va esta presentación. Este preparativo para la obra de teatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y qué onda, pues aquí está el update de la segunda semana. Primero leí uno de los pendientes que tenía. Que era Wish. Los cuatro tomos de esta serie. ¡Ay, qué bonita serie! ¡Cómo la disfruté! Pasé muy buen rato leyéndola. Me gustó mucho, mucho. Había cosas que no me esperaba. Sobre todo en el final. Y sí, me apachurró mucho, mucho mi corazón. Se me hizo muy triste, la verdad. Es el final. Y aparte, pues también tiene como toda esta parte de místico, de los ángeles, de los demonios. Y está muy bonita. De verdad, está muy bonita. Y también, ya me empezaron a llegar los estrenos de este mes, de septiembre. Y pues no podía dejarlos como esperando mucho tiempo. Por eso, pues empecé a leerlos también. Aquí tenemos el tomo 6 de Hanako-kun. Y yo también, Dios mío, con el final de este tomo. Luego también el tomo 2 de Anno Black. Y este tomo 2 se queda también así muy, muy impactante. Con las ganas de leer el tercer tomo. Y por último, el tomo 10 de Jujutsu Kaisen. Y también, Dios mío, Dios mío, ¿qué está pasando? ¡Qué tomazo! ¡Híjole! Ya aquí, pues ya empezamos con este mentadísimo arco de Shibuya. El accidente de Shibuya. Y Dios mío, Dios mío. De verdad, se está poniendo muy, muy, muy padre Jujutsu Kaisen. ¡Híjole! ¿Qué onda amigos? Traigo el tercer update de esta lectura de los 30 días 30 mangas. Como pueden ver en esta ocasión no pude lograr leer los 7 tomos que tenía que leer Solamente leí 4 en esta semana Sobre todo porque se atravesaron las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre Esos días no leí absolutamente nada Y el martes, el 21, me fui a ver Sanchi Entonces pues llegué tarde a casa y pues llegué como muy hypeado por la película Platicando con mi hermano sobre ella y todo Y tampoco leí nada ese día Entonces pues nada más voy a presentar esto que leí Leí los estrenos de este mes que fueron para The Skies y Wanted Para The Skies me gustó mucho, está muy bonito Y pues ya, para este momento ya están las reseñas de los dos respectivos estrenos del mes en el canal Para que vean y lo chequen Y pues también inicié con la lectura de las quintillizas El tomo número 7 y el tomo número 8 Yo pensé que el 7 no lo había leído Pero ya cuando lo estaba leyendo me di cuenta que sí Pero pues como ya lo había empezado pues seguí leyéndolo hasta terminarlo Y el 8, híjole, híjole, híjole Se puso muy muy interesante la historia Cierto personaje que no me cae muy bien Algunos ya han de saber quién Creo que está empezando a tomar importancia Y pues no sé, no sé hacia dónde vaya a ir Hizo cosas que en esta ocasión me gustaron Bueno pues para que les oculto es Nino La que está de hecho en la portada No me gusta Pero en esta ocasión hizo cosas muy interesantes Entonces pues vamos a ver cómo sigue esta historia de las quintillizas ¡Gracias! 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 Este es el cuarto y último update De las lecturas de este reto de lectura Sinceramente yo pensé que no iba a lograr el reto Por lo poco que leí la semana pasada Pero bueno pues me puse las pilas Y aparte pues hubo algunos retos de lectura Que me ayudaron a completar el reto Y pues continué con la lectura de las quintillizas El tomo 9, el tomo 10 y el tomo 11 Y híjole, ya desde el tomo 10 Empieza a plantear el clímax de la historia Ya algunas chicas renunciaron al amor por Futaru Otras lo refuerzan de cierto modo Están como más convencidas de que si lo quieren Y van a luchar por él Y ay Dios mío Personajes que yo pensé que iban a quedar hasta el último Parece que no Algunas ya se están preparando como para su futuro Me gustó mucho la verdad todo esto Futaru también me gustó mucho La apertura que tiene como persona Hacen un viaje a Kyoto Y él comenta que él siempre había estado como solo Y en esta ocasión está como muy acompañado de mucha gente Y eso se me hizo muy bonito Y dije ah caray Pensé que era pura comedia No pensé que me fuera a enternecer esta parte Estuvo muy muy bonito la verdad Me gustó mucho Me gustó mucho Y no sé por qué había postergado tanto la lectura de esta serie Me atrasé con un tomo Y así la fui dejando Pero bueno pues llegan en su momento indicado Y creo que pues ahora era el momento para disfrutarla como la disfruté También incluí algunos de los estrenos de las últimas semanas del mes de septiembre Bueno en ciencia cierta no sé Naruto Gaiden cuando salió Pero pues estaba en la agenda y lo compré Y ay que bonito me dio mucha nostalgia estar leyendo Naruto Ya antes había leído esta historia de Naruto Gaiden por scans Pues no fue como muy novedoso Pero pues de todas maneras como que volteara al pasado A lo mucho que me gustaba Naruto antes Y que todo esto que estaba ya sea parte de Masashi Shimoto Pues me dio mucha nostalgia Disfruté mucho este tomo También estaban estos tomos de Alma Alma me había estado llamando la atención Vi gente que estuvo comentando que era una historia interesante Entonces vi que estaban los dos tomos y los compré Y sí, sí es una historia muy muy interesante Tiene un futuro post apocalíptico muy bien planteado Aún así al principio me perdí No sabía que era lo que estaba pasando Tiene una narrativa medio extraña, medio confusa No sé si esta es la primera historia de Shinjimito La mangaka Pero pues sí, sí, sí Sí me perdí en algunas ocasiones No sé si las demás personas que están leyendo Alma Hayan pasado por lo mismo Aún así la historia se entiende Y vale mucho, mucho la pena Si te gusta este género de los futuros post apocalípticos Y todo esto de las, de la ciencia ficción Y todo está, está chido También leí el tomo número 3 de Bloom Into You Hubo festival deportivo Estuvo padre Estuvo padre toda la preparación para el festival deportivo Aparecen dos personajes muy interesantes Que me llamaron mucho la atención Me está gustando mucho, mucho este Yuri La verdad sí está muy bonito Me gusta mucho como nos están planteando a las chicas Y bueno, pues también leí el tomo 20 de Kimetsu no Yaiba Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío No me esperaba nada de este tomo La verdad sí me dejó chillando Sí, sí se me hizo muy fuerte lo que sucede aquí Qué poca consideración de la mangaka Para deshacerse de sus personajes Estuvo muy triste la verdad Y me deja con un montón de hype Y con ganas de leer el tomo 21 Y por último está el tomo 4 de Rent a Girlfriend Pasaban cosas bien extrañas Entonces esta chica está medio loca Y vino nada más a deshacer todo lo que se había construido Sí, la neta también estoy disfrutando mucho de Rent a Girlfriend Y bueno, pues están estos tomos por acá Los separé porque estos pertenecieron a el inicio de retos de lectura En primer lugar pues tenemos el reto de lectura de One Piece En el que vamos a estar leyendo un tomo de One Piece diario Y pues estos fueron los que alcancé a leer hasta que terminó el reto Hasta el tomo 4 Y qué bonito es volver a asomarse en esta maravillosa historia Que a mí me encanta Para mí no es ningún problema volver a empezar a leer One Piece Y también iniciamos el 28 de este mes Iniciamos la lectura de Fullmetal Alchemist Va a ser de 28 a 28 Y pues leí hasta el tomo 3 Estas fueron las series que me ayudaron a completar el reto de lectura No leí todo lo que había dicho Me faltó leer los tomos pendientes que tengo de Oyazumi Pum Pum Y también tengo pendientes los tomos de Magiro Academia Pero bueno, pues el objetivo se cumplió Sí pude leer los 30 mangas y poquito más en este mes Y pues sí, me fui muy satisfecho Porque la verdad yo pensé que iba a quedar Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video Si te gustó te invito a que le des manita arriba Y que si todavía no lo has hecho te suscribas Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales Tengo Instagram, Twitter y Wacom Acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar los enlaces de cada una Y también para que nos sigan a Kurabu, Sora y a mí A este proyecto que es Otaku Konapot Ahí pues estamos en Spotify y en YouTube y en Instagram Abajo también les voy a dejar los enlaces para que vayan y nos sigan Muchas gracias de nuevo por ver este video y nos vemos muy pronto Bye